Para la apertura del foro sobre el tema 2, referido al trabajo en los pueblos originarios, vamos a presentar el caso de Hoyolo, Ayacucho, Perú. Hoyolo está formado por tres Aiyos, Joliana, Pumatango y Achumán. Vamos a ver dos sucesos de trabajo de Joliana Aiyo, el primero, Aine, y el segundo, Minka o Faena. Este es el Aine donde una familia convoca a otras a su corte de leña, dado que ese año le toca organizar la fiesta Guailía de Navidad. Todos participan de él. Hombres con hacha, las mujeres transportan, los ancianos ayudan y también los niños transportan. Es un día alegre y festivo. Este pasaje de la fiesta del agua de Joliana es una conmemoración que se celebra año tras año desde el origen del agua de riego, Hoylo, Ayacucho, de hace aproximadamente 1.200 años. A diferencia del Aine, la asistencia a este trabajo es obligatorio para todos los regantes con esta fuente de agua. Muchas veces hemos hecho eso, ¿no? Ese día, al concluir el trabajo, el teniente de Joliana Aiyo convoca a la elección de las nuevas autoridades del agua, el capitán de cargo y al repartidor de agua. Finalmente, vamos a arribar a algunas conclusiones. A diferencia del trabajo asalariado en Occidente Moderno, el trabajo en los pueblos originarios andinos es la celebración de la cosmovisión de la unidad del hombre, madre naturaleza y las deidades, expresados a través del trabajo y los rituales. Al intervenir, debemos recordar que en el caso del Perú, por ejemplo, el 70% de la demanda nacional de alimentos es abastecido por los pueblos originarios, la misma que, precisamente, es producido con esta forma de trabajo organizado. Música Gracias por ver el video.